Con la gerente ejecutiva de la Asociación Rural del Uruguay, con Andrea Galeano, de este tema hemos hablado infinidad de veces. Expo Prado, en esta oportunidad en otro puesto seguramente más abarcativo, pero sin dejar el ojo puesto en todo lo que sucede en este predio, que en definitiva es parte de tu vida. Sí, exactamente, la verdad, un año más estamos lanzando la 118ª edición de Expo Prado, muy contentos, así que se viene una nueva edición, renovada, muy interesante, con mayor cantidad de expositores, más maquinaria, la verdad que estamos muy contentos con la exposición que se viene. ¿Renovada en qué aspectos? Hemos cambiado, bueno, renovada stands que se renuevan para que sectores, hay mayor cantidad de maquinaria, como comentaba, hay un nuevo sector gastronómico, a lo que una vez más tenemos ahora el Galpón 1, va a estar con carpa, porque todavía no lo terminamos, pero bueno, ahí va a alojar a los animales. Tenemos un sector que el año pasado estaba con carpas, que va a estar un nuevo sector gastronómico, para toda la familia, con juegos, la verdad que estamos muy contentos, y bueno, esperemos que el público nos acompañe y lo vean. He hablado con otros ejecutivos de la Asociación Rural del Uruguay, pero con ninguno, he hablado acerca de las facilidades que tendrá el público para venir en esta oportunidad, ¿se mantienen los precios del año pasado? Sí, los precios de las entradas se mantienen los mismos del año pasado, la verdad que la Asociación Rural, mediante un esfuerzo, pretende que todo el público pueda venir, la familia pueda venir, y a su vez tenemos grandes descuentos con diferentes tarjetas, y comprando la entrada por la app o la web, también tienen beneficios. Así que bueno, la idea es que tengan alternativas e importantes descuentos para poder venir toda la familia. Muchísima gente viene, obviamente, a disfrutar de todo lo que ofrece Expo Prado, pero los jóvenes en particular, en las noches, también vienen a buscar su diversión, y creemos que ahí hay alguna ampliación también, ¿no? Sí, exactamente, Plaza Prado, ya es un clásico de los jóvenes, abre sus puertas, si bien Expo Prado abrimos el viernes 8, Plaza Prado abre en la noche del jueves 7, ya con shows todos los días, los tradicionales shows que se vienen acostumbrando, y bueno, la verdad que todos los días diferentes alternativas para los más jóvenes venir y disfrutar.